Te voy a enseñar la fórmula para que la gente te haga pedazos, para que el envidioso te destruya. Mira bien, observa, este elemento va muy feliz a entregarle rosas a su novia, su mujer, la ama muchísimo. Ahí va el tipo contentísimo, mira, la lleva escondida las rosas, papá se las entrega, un lindo ramo de rosas. Aquella mujer enloquece, se vuelve loca con las rosas. Qué bonita escena de amor, qué románticos. ¿Te encantaron cielo? Ay, por supuesto cielo, están hermosas, están bellas, tú sabes que son mis flores favoritas, los amo. Hasta aquí todo está bien, pero al terminar la escena romántica, mira la insensatez que hace la chica. Fotito por aquí, fotito por allá. Pero luego la chica hace la insensatez que todo mundo hace. Cerebro hueco. Comienza a publicar sus fotos en las redes sociales. Voy a publicar todas estas fotos para que la gente vea lo feliz que estoy con mi novio. Comienza a decirle a todos, me siento contenta, estoy realizada, me encontré frente a frente con el amor. Soy una mujer endiabladamente feliz. Qué bien, hasta aquí tú dirás, pero no hay nada de malo en publicar fotos. En momentos importantes de tu vida, cuando uno está feliz, cuando uno se siente contento, realizado. Mira lo que ocasionan esas fotos. Mira bien. ¿Y esto qué es? Mi amigo anda con esta mujer. Ya las fotos colgadas en las redes sociales, comienza a verlas todo mundo y entre ese mundo, este sujeto. Escucha lo que dice cuando vea a la insensata mujer muy feliz. Escucha. Se ven bien felices, hasta sonríen. Eso no me lo sabía. Qué bien pesado un nuevo, nueva relación. Resulta que el chico que entregó las rosas a su novio es su amigo. Amigo de años, años de confianza. Mira lo que él trama, la maldad. Voy a darle una visitadita, escuchen lo que dice. Daría una visita para hablar con él, pero qué fea esa flores. Lo más que gastó fue unas 60 pesos en el mercado. Muy bien. Va a visitarlo, ahí se encuentra ya en su casa. Visita de amigos, no. Visita de lengua larga. La tulacuecho, como decimos allá en el hermoso país Nicaragua. Que cuando saca la lengua y la desempaca, le llega hasta el pecho. Ahí comienza a decir un sinnúmero de sátiras e insensateces en contra de la pobre muchacha. Escucha lo que dice, escucha, escucha. Mira hermano, lo que te tengo que contar no te va a agradar mucho. Vamos, dime. Soy todo oídos. Bueno, tendré que decírtelo. ¿Tú andas con esta chica? Ah, sí, sí. Ella es mi novia. Tenemos de estar juntos como 10 meses. Ni quiera Dios hermano. Aquí hay mucho recorrido. ¿Recorrido? ¿Acaso la conoces? Mira amigo, esta mujer tuvo que ver con mi hermano, con dos primos y dos amigos míos. No te creo. Me acabas de contar en un segundo cinco hombres que tuvo algo que ver ella con ellos. Y eso no es nada. Yo conozco el barrio donde ella creció. Y ahí te van a mencionar pestes de ella. Guau. Es increíble. ¿Cuál es tu consejo? Termina inmediatamente con esa relación. Vos sos un gran hombre. Mereces una mejor mujer. No me encuentras mis palabras, amigo. Sí tiene pelos largos en la lengua. Mira lo que esto ocasionó. Mira la chica. Angustiada. Triste. ¿Sabes por qué? Su amado no regresó nunca más. Se creyó la tonelada de sátiras y de chismes y de mentiras que aquel mal sujeto le metió. La cizaña. La podredumbre. Carajo. Hay gente que se presta para sembrar estiércol. Pero sabes que el mundo está lleno de esas personas. Y acabar con ellos nunca podrás. Así que te voy a decir que ellos no son los culpables. El culpable es uno. Por cerebro vacío. Por gritar a los cuatro vientos. Me siento feliz. Estoy realizado. Estoy exitoso. Estoy brillando. Háganme pedazos. Mi abuelo decía. El buey solo se lambe. También decía. El que come callado come dos y más veces. ¿Por qué carajo andas publicando tus momentos felices? ¿Por qué carajo andas publicando tus relaciones? ¿Se compran un auto? Gloria a Dios por este regalo que me envió del cielo. Poniendo a Dios por encima para simular humildad. Pero en el fondo lo que quieres es restregarle a los demás. Que ya tienes carro. Van a un vuelo. Ahí nomás al Salvador. Ahí van. En la ventana del avión. El señor cumpliendo mis sueños. Demostrándole al mundo que te montaste en un avión. Ey. ¿Sabe lo que la gente comienza a maquinar? Ese tipo. Esa chica compró carro. Va a un buen restaurante. Ya aborda un avión. Tiene una buena relación. Le está yendo bien. Hay que hacerla a pedazos. Porque el dolor de muchos es tu éxito. Entiende carajo. No seas bruto, bruta. Nadie quiere verte feliz. A la gente le encanta verte destrozado, humillado. Con la cabeza donde tiene los pies ahora. Por favor madura. Aprende a ser feliz en silencio. Te está yendo bien. En los negocios. En el amor. Cierres el pico hombre. Cállese. Que te bendiga. No seas bruto. Gracias.